Cuando iniciamos con la discusión sobre el bono capitalino, que realmente es el fondo de capitalidad, tuvimos demasiados problemas en la Comisión de Zonas Metropolitanas, ya que la Fuerza Opositora decidió no apoyar esta circunstancia. La Ciudad de México, y particularmente la Alcaldía Cuauhtémoc, que presenta, debido a su condición de capital de la República y asiento de los poderes federales, la Alcaldía Cuauhtémoc gira con sobregastos que representan la presencia de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Cámara de Senadores en materia de seguridad y vialidad, y sobre todo por las manifestaciones de protesta de la ciudadanía que se presentan de manera sistemática en esta demarcación. La Alcaldía Cuauhtémoc, Distrito 12, que tiene un flotante de 7 millones diarios de transcentes que vienen de otras regiones conurbadas, que representan un flotante de lunes a viernes sin ninguna capacidad de utilización de los servicios básicos para la recuperación de los espacios. Hasta el 2018, los recursos de así el llamado Fondo de Capitalidad, constituían una compensación de la Federación a la Ciudad de México por esta condición donde se asentaban algunos de los poderes o de las circunstancias federales y que se establecen en el artículo 44 y 124 constitucional. Los gastos que generan para la administración pública local van desde el mantenimiento de vías primarias de comunicación, alumbrado, seguridad, alcantarillado, entre otros, que garanticen el correcto funcionamiento de las instituciones. El Fondo de Capitalidad se destinó por primera vez al ejercicio fiscal 2014 y tuvo una asignación presupuestal de 3 mil millones de pesos. En el caso de la Ciudad de México, los poderes federales tienen su asentamiento en las alcaldías Cuauhtémoc y Benistrano Carranza, afectando de mayor manera a los ciudadanos que habitan en ella. Muchas son las necesidades que surgieron en nuestra alcaldía, particularmente de las contingencias generadas en el sismo de septiembre del 2020 y debemos señalar que los recursos del bono capitalino que son utilizados para la reconstrucción y otras eventualidades deben presentarse de manera sistemática en las dos alcaldías que sufren de manera constante estos bonos y estos impactos que no son resueltos con los bonos actualmente que se consideran en sus porcentajes. Estos artículos 7 bis, la Secretaría a más tardar el 31 de enero deberá emitir el bono de capitalidad y queremos pedir al bloque opositor que no nos quite el dinero porque definitivamente se encuentran muy molestos de haber perdido la capital. Así es que regresen el dinero que la capital necesita y no sean miserables en el momento de querer usar estos fondos para otra realidad que no sea para dentro de nuestra capital. Gracias.